Una pregunta que muchos medios de comunicación se hicieron en su momento, se relacionó con la amistad entre el presentador de hoy Mauricio Mancera y el conductor del programa Venga la Alegría Sergio Sepúlveda. Las dos personalidades mantenían una excelente amistad, sin embargo, cuando Mauricio Mancera se fue a la empresa Televisa, la distancia fue evidente. Muchos fans recuerdan el periodo en el que el conductor Sergio Sepúlveda expresó que Venga la Alegría era una buena emisión, ya que la competencia se llenaba con sus excompañeros de trabajo, un suceso que generó polémica en la red. Incluso, algunos cibernautas consideraron que la declaración de Sergio Sepúlveda hizo referencia a Mauricio Mancera y Fernando del Solar. A raíz de lo sucedido, las dudas sobre la amistad entre Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera se esparcieron como pólvora, y para aclarar dicha situación, el conductor de hoy aprovechó el cumpleaños de Sergio con el objetivo de asegurar que su lazo sigue intacto. Esto fue lo que dijo el presentador sobre el tema dos puntos punto con mi maestro de chamba y vida que hoy anda cumpliendo años. Hartas felicitaciones, mi serje, que esta nueva vuelta al sol esté llena de cosas chingonas. Casi de forma inmediata, los pieles seguidores de las dos estrellas externaron su sentir y subrayaron que estaban emocionados al saber que Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera eran inseparables. La publicación de Mauricio Mancera en Instagram recolectó más de 10.000 likes y distintas reacciones en menos de 10 horas. La publicación de Mauricio Mancera se va a la